Ok, aquí, ¿cómo es Vicente Villalba? De la otanón. ¡Aaah! ¡Hija de su madre! ¡Buena, buena, buenísima! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Buena, buenísima! ¡Ay, ay, 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 que se ha matado! Y ahora sí, salva de tal, de tal, un fantástico, sí, salvo. ¡Hala! ¡Masarela, animado! ¡Va a trabajar la masarela! ¡Vamos, vamos, si queréis! Y bueno, como os digo, se estaremos con la familia de los tres clientes de las pistas y vamos a hacer la entrega de trucos en breve que será conjunta con todos los grados de la vez.